Solamente decirle que todo lo que se hizo en Formosa no es obra de quien le habla, es obra de todos los formoseños porque todos, sin darnos cuenta, cada uno pusimos nuestro granito de arena para que tengamos esta Formosa, hermosa, que hoy estamos disfrutando y que van a disfrutar nuestros hijos, nuestros nietos y todos los que vengan, los que nos sigan a nosotros. Y ustedes, en este papel tan importante que es la de informar de la informar, la de informar, no la de desinformar porque también hay periodistas y hay medios que se encargan de desinformar. Se enojan algunos porque periodistas que dicen no, yo soy un periodista que milito y en tal ideología y desde esa ideología opinan, todos opinamos de una ideología. Y ellos dicen no, nosotros somos periodistas. Y como diría Lula, atacan como políticos y se defienden como periodistas. Esa es la verdad. Y hoy encontrarnos nuevamente reunidos aquí y ver cómo esa conjunción de los periodistas más antiguos y los jóvenes periodistas que prometen que el periodismo también acompaña este crecimiento de Formosa. ¿Por qué este crecimiento es de todos los sectores? Porque no es un proyecto individual, es un proyecto colectivo. Y esto es el peronismo. Yo le estoy hablando desde el peronismo. Que no significa de que ustedes todos tengan que ser peronistas para estar acá. No, porque nosotros no somos sectarios ni excluyentes. Si bien, como siempre manifiesto, es un proyecto que nació en el seno del Partido Justicialista, hoy es patrimonio de todos los formoseños. Le invito a que levantemos nuestras copas y decirles ¡Feliz día a todos! ¡Feliz día a todos! ¡Feliz día a todos!